Estamos en Aveiro, la Venecia portuguesa, segunda y última parte. En el capítulo anterior conocimos la antigua estación de Aveiro, recorrimos sus calles, conocimos la iglesia de la Misericordia, la casa de Santa Cita, el fabuloso Museo Aveiro y la Catedral de Aveiro, en donde nos enteramos que justamente ese día 12 de mayo se realizaría una procesión. Y ahora comenzamos esta segunda parte bajando por estas escalinatas, rumbo al canal central de Aveiro para embarcarnos. Gracias por ver el video. Si estás en Aveiro es un imperdible realizar el paseo en estos barcos moliseiros, existiendo varias empresas para realizarlo. El precio del paseo es de 10 euros y ahora vamos a hacerlo. Gracias por ver el video. Comenzamos el recorrido con el canal central rumbo al este en dirección al océano Atlántico, en donde se encuentran las salinas de Aveiro. Gracias por ver el video. 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 Y vamos a ver el video. Gracias por 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 ver el video. Gracias. 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 Guacalete. Chao.